Música Si tú me dejas toda mi vida será un calvario Porque tus besos jamás ya nunca podré olvidar Mis ilusiones irán rodando por los caminos Junto a las flores que cultivarán nuestro soñar Música Si tú me dejas ni las estrellas brillarán tanto En vueltas sombras mi pobre vida se quedará Solo el paisaje de tus recuerdos dará mi alma Con la esperanza de que algún día vuelvas a mí Música Por eso quiero que escuches vida estos mis versos Que son nacido de lo más puro del corazón Para que nunca me dejes solo sufriendo tanto Triste añorando todo lo bello de nuestro amor Música Música Música